Bueno, hola que estamos aquí en un nuevo vídeo Como ven, no me dejen iniciación en PlayStation Network Porque hay una nueva actualización, la 9.50 para PlayStation 4 Y otra actualización en PlayStation 5 Y vamos a comentar qué es lo que trae esta nueva actualización Ha actualizado la aplicación de PlayStation del teléfono móvil Y también la del remote Play, que supuestamente va mejor Yo he experimentado muchos errores con ella Pero espero que hayan solucionado todos los problemas que había con esta aplicación Bueno mi gente, mi talcrens Amigos, ven que no puedo iniciar la sesión en PlayStation Network Hasta que actualice la consola Vamos a ver Aquí dice, software de sistema, versión 9.50 Preparando para instalar en el 21% Bueno, ya tengo preparada para instalar La actualización 9.50 que pesa 490 MB Que la acabo de consultar en las notas del parche Y trae algunas cosas, bueno, interesantes Como que, por ejemplo, los grupos Puedes seleccionar ahora Si quieres tener grupos abiertos o cerrados O también puedes ajustar el nivel del volumen del usuario en ese grupo O sea, puedes ajustar entre 0 y 100% me imagino El participante de ese grupo Y quieres que se escuche su voz un poco menos Si es un niño rata Que grite más Depende del juego Como en GTA V Que se vuelve loco cuando pilla un coche nuevo Pues le bajas, ¿no? El volumen al 0 Si es un niño rata Pues esa opción me parece, la verdad, interesante Y ahora vamos a instalar la actualización Espero que no me rompa la consola con la papá de Leopoldo Que no me brinquee la consola Como a muchos de ustedes sé que les ha pasado Mira ahí Esos detalles A ver si nos dice algo Y esto es lo que les decía, ¿vale? Ahora puedes ajustar individualmente el volumen del clave de voz De cada jugador en un grupo Hemos añadido el idioma ucraniano como un idioma compatible Uuuu Si no hay guerra No añadían el idioma ucraniano Solidaridad ya, ¿no? Vamos a actualizar porque es obligatoria la acusación Si no, no podemos jugar online No podemos Bueno chicos, se va instalando Que veo que ya se va instalando Voy comiendo un poco de pan Vemos que Leopoldo No sé si le veis Pero Está ahí con un poco de pan Está un poco de hambre Reconstruyendo base de datos, ¿eh? Creo que no me haya roto Si no me cago en la puta madre de Sony Bueno amigos, parece que ya se ha instalado la aplicación Vamos a subir un poco la cámara Vamos a ver si Leo quiere jugar un poquito Bueno, parece que nuestro amigo se quiere quedar aquí en rato A ver Vamos a ver si Ya se ha instalado Parece que ya me deja Haber iniciado sesión Vemos que sí tenemos ahí un amigo Vamos a ver aquí Vale, ese es el programa de 6 Es el taller de bug El posible bug Y pues vemos que Yo no tengo ningún problema ¿Vale? No tengo ningún problema Se ha utilizado correctamente Vamos a comprobarlo aquí en el sistema 9.50 Puedo iniciar juegos Creo que sí No hay ninguna utilización de lo hizo Vale, yo no tengo ningún problema Bueno, espero que me comenten ahí abajo en los comentarios Si quieren que le pongan más en los videos del canal O si a ustedes esta actualización les ha dado problemas Recuerden que es obligatorio Si no pueden jugar online Así que tienen que dejarla Sí o sí Si no pueden pues por pendrive No pueden por wifi Pues se descargan el archivo O si lo ponen un pincho O un pendrive En un USB Desde una computadora Y lo insertan en su Playstation 4 Si es que no les dejan por internet Así que bueno chicos Gracias por ver el video Vamos a ver un abrazo en la escala de Leopoldo Y nos vemos en el próximo Resolviendo errores Posibles soluciones De esta actualización De Playstation 4 Chao